Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que adquirimos como sociedad y es bueno recordarlos y tenerlos en cuenta en todo momento. Son aquellos que nos permiten la posibilidad de elección, tanto para elegir con quién compartir la cama, como para la planificación de cuándo tener hijos y cuándo no. Y esto es así porque todo aquel que no respete alguno de estos derechos es penalizado por la ley y por eso es necesaria la denuncia de cualquier atropello sobre ellos. Todas las personas del país, independientemente de su clase social, sexo, identidad genérica, práctica sexual, etnia y edad, gozan del derecho a obtener información y orientación completa, veraz y suficiente sobre el cuerpo y funciones y procesos reproductivos expresados en términos sencillos y comprensibles para que puedan tomar decisiones y favorecer el autoconocimiento. Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, ejercer su preferencia sexual y sin sufrir discriminación, coacción o violencia. Elegir si tener hijos o no, con quién tenerlos, el número de hijos y el espaciamiento entre sus nacimientos. Acceder a una atención gratuita e integral de la salud sexual y reproductiva. Acceder a métodos anticonceptivos seguros, asequibles y de calidad. Y elegir el que más se adapta según sus criterios, convicciones y necesidades. Obtener métodos anticonceptivos en forma totalmente gratuita. La intimidad, igualdad y no discriminación en la atención de la salud sexual y reproductiva. Recibir una educación sexual integral conforme a derechos e información veraz y adecuada a los niveles de desarrollo de las personas. Estos derechos están protegidos por los artículos 19 y 33 de nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales que la integran, así como también por leyes nacionales y provinciales vinculadas. Te invito a conocer más, ejercer tus derechos y estar informado para tener una sexualidad plena y responsable. Consultar el resto de nuestros video tutoriales o acercate a nuestras consejerías. Te estamos esperando.